Un local de venta de llantas y lubricantes ubicados sobre el boulevard Constitución se prendió en llamas, luego que un cortocircuito causara una explosión que generó el incendio. Debido al tipo de producto que se almacena en el lugar, Cuerpo de Bomberos tuvo que utilizar material especial que previniera su propagación a los negocios y viviendas aledañas. Bueno, ahorita lo que se está haciendo es aplicar agua y espuma en vista de que son aceite y lubricantes los que están siendo afectados para poder liquidarlo, porque con solo agua no se puede, lo que hace el agua es propagarlo y nunca vamos a terminar. Entonces lo que hay en este caso, le aplicamos la espuma para hacer lo que es una barrera para que no entre el oxígeno al fuego y poderlo liquidar. El hecho no dejó víctimas fatales, pero las pérdidas económicas superan los 150 mil dólares. Al lugar también llegaron los propietarios de talleres ubicados en la zona para asesorarse que sus negocios no sufrieran daños. Que a mí me avisaron de que los negocios vecinos estaban agarrando fuego y me vine a ver cómo estaba eso para ver por lo menos sacar algunos vehículos que tenemos acá. Ya he sacado dos vehículos, entonces ahorita estamos esperando a ver qué dice yo si culmina eso, que ya no haya ningún problema para ya irnos normal. Autoridades sostienen que estos hechos se pueden prevenir, dando mantenimiento constante a los negocios que incluyan inspecciones en las líneas eléctricas. Con información de Antonio Valladales, Enrique López, Noticiero Hechos.